Más allá de que ser presidente de la República, el señor Pedro Pablo Kuczynski, me preocupa que esa opinión que contradice una opinión que se dio meses atrás en la misma Comisión de Constitución genere un cambio, una interpretación nueva sobre lo que dice la Constitución. La Constitución protege la figura presidencial para generar un equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Yo creo que es válido tener ese equilibrio de poderes y yo creo que el planteamiento que se hace ahí excede lo que dice la propia Constitución, de acuerdo a lo que hemos escuchado de los propios constitucionalistas, los expertos en el tema. Entonces yo creo que es un espacio que creo nuestro legislativo debe reflexionar más. Creo que es un espacio de reflexión porque pensemos que la figura presidencial tiene que estar protegida adecuadamente. Eso no dice que el presidente, como ya lo hizo, puede enviar respuestas a las preguntas que la Comisión desee hacerle. O sea, el presidente ha dicho, lo puedo hacer y por escrito, pero la forma que ha sacado, las conclusiones que he leído antes de llegar acá, me preocupan porque sinceramente exceden lo que dice la Constitución. Y creo que tenemos que ser nosotros como parlamentarios, M1, porque yo soy parlamentaria, debemos ser guardianes de lo que dice nuestra Constitución. ¿Estaría abusando la bancada de fuerza popular de la mayoría que tiene con estas medidas premiadas? Yo no quiero hablar de abusos, lo que quiero decir es que creo que hay un espacio de reflexión que se debe pensar. Las reglas constitucionales no son hechas para un periodo de gobierno, son hechas para que puedan servir por mucho tiempo. La Constitución del 93 fue escrita en un momento de cambios que eran necesarios, pero para preservarse y creo que ha sido muy bueno tener una Constitución que nos ha permitido actuar en los últimos 25 años, casi. de esa Constitución con la certeza jurídica. El problema es que hoy día estas interpretaciones, llamémoslas auténticas, cambian la certeza jurídica para, no hablo de este gobierno, sino los futuros gobiernos.